Mira la policía Acá hay un montón de personas que quieren invitarlos Con ustedes Y la Y Leni Porque este amor parece Con tu vea Tic, tic, tac Tic, tic Nosotros también tenemos nuestro repertorio Y chas y doña Es lo que haya Ma' tu tal quilla Me gusta la placa, la rubeachí, la trigueña Pero la más que me gusta es la puertorriqueña Que tenga la puerte, que tenga la chman Que tenga la mente, que tenga la mente, que tenga la fuerza, que tenga la mente No se van a morir de hambre No tienen el trabajo siempre Los han estafados No, 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 nos sentimos bien contentos que tenemos unos admiradores como ellos Cuando no estamos aquí, ellos nos representan Tu estafador habla como español, como peruano, como de puertolico Yo no entiendo qué pasa con este chico Más versátil, más versátil que yo Debería agarrar mis canciones y viajar al mundo entero Tiene ventaja sobre mí ¿Qué opinas de los farsantes? Me hicieron muy bien, a mí me encantó, me divertió muchísimo Yo creo que los originales estaban ya temblando Ya creo que querían, ya se impedían que ya había competencia Como Dylan y Lenny creo que no la hacen Pero tienen su estilo, con su propio nombre creo que la pueden hacer Si los yaipen algún día desisten de Cristian Domínguez Bueno, ya saben que se puede juntar con Pantera Y hacen patitas de alambre y la Pantera, no sé, la Pantera, la Pantera rosa Yo una burla, soy un gallecito de los chomos Hermanos, dedíquense a otra cosa Ah, talento tienen, pero para que se parezcan a Dylan y Lenny un poquito Un poquito lejos creo Me gustaron más que los originales Disculpen que te diga Los originales se quedaron a la hora que dijeron improvisar Lo vamos a hacer en el show no sé dónde Y se quedaron Así que para mí los farsantes fueron mejoras Me gustaron más Yo creo que lo han hecho hasta mejor que los originales Me gustó la actuación, la representación De Gran Pantel, el hoyo se agarra Y Cristian sin piernas Domínguez Lo han hecho muy bien Creo que Dylan y Lenny se sentían un poquito asustados Les van a quitar la chamba Te muero Les han hecho la guerra Yo creo que los farsantes han ido medio resentidos Pasa que los quieren de teloneros, ¿no? De repente, ¿no?